La crónica negra. Expediente 50822. Valeri Solanas. Bueno, conociendo sus derechos, sabiendo que quiero hacerle unas preguntas sobre lo que sucedió, ¿quiere decirme lo que pasó? Sí. Dígamelo en sus propias palabras. Simplemente le disparé. ¿A quién disparó? A Andy Warhol. ¿Con qué le disparó? Con una Beretta calibre 32. ¿Por qué quiso matar a Andy Warhol? Eso es algo muy complicado. No quiero hablar de eso ahora. Eso es muy involucrado. No quiero entrar en eso. Era solo una niña cuando comenzó a brotar de ella un extraordinario odio hacia los hombres. Una aversión que con el paso de los años fue acrecentándose más y más, hasta el punto de que su máximo deseo era el exterminio de todos ellos. Pasó horas teorizando sobre ello, escribiendo el que tituló manifiesto de la organización para el exterminio del hombre, el manifiesto Skun. Su autora Valerie Solanas se propuso ir un paso más allá, matar a dos hombres, a los que tenía un odio irracional. La fecha elegida, el 3 de junio de 1968. Aquí ya era una mañana soleada, en la ciudad de Nueva York. Valerie se dirigió en primer lugar al Hotel Chelsea, donde se alojaba su primera víctima. Un editor francés que tuvo la fortuna de haber salido de viaje unas horas antes. Un viaje que le permitió esquivar a la muerte. La siguiente parada de Valerie, se encontraba en la calle 47 del Midtown de Manhattan. En la quinta planta de un edificio, donde se ubicaba el célebre estudio de Factory, del famosísimo Andy Warhol. Cuando Valerie Solanas llegó, el artista no se encontraba allí. Pero ella no estaba dispuesta a permitir que su segunda presa se le escapara. A pesar de la insistencia de los ayudantes de Warhol para que se marchara, Solanas esperó durante horas a que el artista apareciera. Cuando estaba a punto de rendirse, se cruzaron en el ascensor. Lo siguió hasta su despacho y una vez allí, sacó la pistola que llevaba escondida y disparó tres veces contra él. Los dos primeros tiros fueron fallidos, pero el tercero le alcanzó el pecho, dejándolo malherido. Valery Solanas no logró su objetivo de asesinar al artista, pero aquel día abandonó para siempre el anonimato, convirtiéndose en la persona que intentó matar a Andy Warhol. Una celebridad, gracias a la que consiguió que su manifiesto contra los hombres alcanzara una mayor repercusión. Es la historia de Valery Solanas, escritora, activista y feminista radical. Una mujer cuya vida estuvo marcada por su odio hacia los hombres. Déjame que te voy a presentar al autor de un reportaje de la revista GQ. El reportaje era Así fue la vida de Valery Solanas, la mujer que imaginó un mundo sin hombres, y luego abría un paréntesis, e intentó asesinar a Andy Warhol. Él es el periodista y escritor. Querido Eduardo Bravo, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo, muchas gracias por tu invitación. Buenas noches. Valery Solanas nace en el año 36 en Nueva Jersey, creció en una familia aparentemente normal. Insisto en lo de aparentemente, porque en su niñez ocurrió algo que la marcó para siempre. ¿Qué pasó? ¿Y qué tiene que ver ese episodio con su aversión hacia los hombres? Bueno, ella, como dices, nace en una familia aparentemente normal, pero sufre desde la infancia los abusos sexuales de su padre. Y unos abusos, en principio, hubieran acabado cuando el matrimonio se divorcia. Pero ella y su madre se marchan a vivir a casa del abuelo y la situación tampoco es que mejore mucho. No se sabe que hubiera abusos sexuales en ese caso, pero si hubo maltrato, fue parte del abuelo hacia ella. Por lo tanto, en su infancia, verdaderamente, su imagen de los hombres o de los adultos masculinos de referencia no era precisamente idílica y ejemplar. Vamos al año 1966. Valery Solanas tiene 30 años. Escribe sobre su primera obra de teatro. Es entonces, cuando aparece en esta historia un famosísimo artista, me refiero a Andy Warhol. ¿Cuál era la relación de Solanas y Warhol? Porque hubo una relación, ¿verdad? Sí, bueno, supongo que en Nueva York de la época y en la factoría de Warhol se cruzaban gente de lo más variado pinta, entre ellas Solanas. Solanas había escrito, como tú dices, una obra de teatro, que además era muy particular porque estaba protagonizada por una prostituta lesbiana que se enfrenta a los hombres y a los mendigos y a los chulos y los combates y todo esto. Y ya lo que pretendía era que Warhol hiciera de esa obra de teatro un guión y una película porque Warhol en esa época ya había dejado un poquito de lado la pintura porque tenía mucha producción y entonces empezó a hacer pelis. Y ella pensaba que era un tema, acertadamente pensó que era un tema que podía encajar en Warhol. Sin embargo, el pintor, con todo su lío y sus historias, no le prestó mucha atención hasta el punto de que incluso traspapeló el guión y nunca más se supo de él en un primer momento. Vamos a situarnos ahora dos años después, hablaba yo de años 66, Valéry Solanas tiene 30 años, vamos a situarnos concretamente en el 3 de junio de 1968. Es el día en que Solanas escogió para matar a dos hombres, al propio Warhol y al editor francés Maurice Giraudia, con quien nuestra protagonista de esta noche había firmado un contrato con este francés para escribir una novela basada en el manifiesto Scum, pero que ella acabó considerando su enemigo. Eduardo, ¿qué pasó aquel día, el 3 de junio de 1968? Pues más o menos lo que te has contado. Ella tenía un contrato con este editor que, bueno, le había pagado, evidentemente, y efectivamente por los derechos, pero no le había dado ningún tipo de cuentas posteriores respecto de los ejemplares vendidos, ni siquiera de los derechos en lengua extranjera que sí que se había dedicado a vender. Entonces Solanas decidió vengarse de la forma más extrema, es decir, no le puso precisamente la demanda, sino que fue a buscarle al Hotel Chelsea, que es donde residía este editor, con un revolver para ajustar las cuentas. Quiso la suerte para el editor que no estuviera allí, y entonces ella se fue así un poco como desanimada y pensó que a lo mejor lo que tenía que hacer era ajustar las cuentas a Warhol por haberle perdido ese guión, esa obra de teatro, con la que ella esperaba que se hiciera un guión. Entonces se va a la factory de Warhol a intentar matar al pintor. Entiendo. ¿Cuál fue la repercusión mediática del intento de asesinato de Andy Warhol? Bueno, pues imagínate, el Mundial llena páginas de periódicos. Él, como figura pública, no era precisamente una persona tímida, o sea, era tímida en lo personal, pero era bastante expansiva en lo artístico y en lo promocional, entonces él, de hecho, se muestra con los disparos, se saca fotografías mostrando las cicatrices de las balas, y luego también, desde el punto de vista más artístico, su obra cambió. O sea, una de sus obras posteriores, por ejemplo, la colección de pistolas y cuchillos está muy influenciada por esa violencia que sufre en primera persona, claro. O sea, un intento nada menos de asesinato que le dejó secuelas en órganos internos y que posiblemente estuvieran relacionadas también con la muerte después en una operación de vesícula años más tarde, ¿no? Por aquel intento de asesinato, Valery Solanas fue llevada a juicio. En un primer momento fue enviada a un hospital psiquiátrico y después fue condenada a tres años de cárcel. Cuando salió en libertad, condicionado fue detenida de nuevo por acoso y amenazas, entre otros, a Andy Warhol. Eduardo, ¿qué ideas básicas defendía Solanas en aquel manifiesto, el manifiesto SCUM, y cuál fue su repercusión? Bueno, el manifiesto SCUM, el nombre ya de por sí es bastante explícito y significativo, porque significa escoria, digamos, ¿no? Pero además son las siglas de, sería Society for Cutting Up Men, que sería como la sociedad por la castelación de los hombres o el exterminio de los hombres. Entonces ella, lo que plantea desde su feminismo más radical, es, digamos, una revisión de las filosofías o de los pensamientos de Freud. O sea, Freud habla de una mujer incompleta por el deseo del pene, ¿no? Y entonces ella lo que hace es, piensa que todo lo que es escrito sobre las mujeres se ha escrito por parte de hombres, de una forma, digamos, muy sesgada, y lo que plantea es justamente lo contrario. Los que son incompletos son los hombres, y son los hombres los que tienen que estar al servicio de la mujer hasta el punto de que son posibles, o sea, son perfectamente exterminables, salvo, digamos, elementos muy concretos para perpetuar la especie y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, es muy extremo, pero es una forma, digamos, digamos, de ver el feminismo desde el otro punto de vista, ¿no? También tenemos que entender que es una mujer que ha tenido muchísima aversión a los hombres y que, bueno, pues, bueno, las cifras también están ahí, o sea, las mujeres sufren una violencia tan extrema que no es extraño que determinadas personas en un feminismo extremista, digamos, piensen que la solución no es la pedagogía, sino que es la lucha armada, ¿no? O la violencia. Pues bueno, ahí ha empezado Badring. Los métodos expeditivos, ¿no? No tengo yo, no sé tú si tú conoces, no hay ninguna corriente del feminismo que abandere esta teoría prácticamente del exterminio del hombre, ¿no? Hombre, yo no soy experto en feminismo, que también es un tema, digamos, que es donde hay que dejar a las mujeres a hablar, ¿no? No intervino nosotros los hombres, pero creo que nadie está en una posición de exterminio de nadie, o sea, ni los hombres de las mujeres ni las mujeres de los hombres, ¿no? O sea, de hecho sería, digamos, ya entrar en un territorio del odio que haría que las autoridades intervinieran, ¿no? O sea, creo que nadie está ahí. Aunque, como, digamos, punto de reflexión, pues el planteamiento de Valeria Solana nos puede parecer divertido o peculiar o digno de eso, de debatir sobre él y ver hasta qué punto es, pues, un estrambote o es una cosa con cierta crítica, por ejemplo, aunque sea simplemente a las teorías freudianas, ¿no? Eduardo Bravo, compañero, gracias por atenderme. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Díjame que te voy a presentar ahora, lo proponía Eduardo. Rosana Pereira es psicóloga sanitaria, es directora del Centro de Psicología Actúa Psicología Positiva. Rosana, muy buenas noches, bienvenida a la COPE. Hola, muy buenas noches, Adolfo, muchas gracias. Hay un concepto que define cuando alguien tiene esta, diría patología, el odio hacia los hombres, ¿no? Sí, bueno, igual cuando hablamos del odio hacia las mujeres, quizás es uno más conocido, ¿no? Que es la misoginia, cuando hablamos del odio hacia el hombre, hablamos de misandria. Misandria sería el término, ¿verdad? Exacto. ¿Es atribuible alguna circunstancia, algún tipo de experiencia negativa respecto a los hombres o no necesariamente alguna mujer que tenga este padecimiento? Pues mira, como casi todo lo que tiene que ver con el ser humano, no se puede hablar de causas únicas y concretas. Evidentemente puede tener multitud de razones que lleven a una mujer a sentir este odio hacia los hombres. De hecho, del caso que estabais comentando, efectivamente parece que había ahí una historia traumática previa que podía estar también en el origen, ¿no?, de ese odio al hombre. Pero puede haber otras muchas razones, no solo experiencias negativas, incluso muchas mujeres con experiencias negativas y con traumas relacionados con hombres no desarrollan misandria, ¿no? Pero puede ser por otros orígenes, puede, no sé, culturalmente, ¿vale?, la educación, a veces lo que se ponga de moda o no, por cuestiones más mediáticas o no. O sea, no hay una única y exclusiva razón que llevan las mujeres que tienen misandria a tenerla. Correcto. En el caso de Valerí, yo creo que es un caso claramente extremo, hablamos de intentos de asesinato por ese odio al género masculino. ¿Un misándrico o una misándrica de qué otras formas manifiesta ese desprecio sin llegar a ese estadio tan radical? Claro, es que eso es como el, digamos, el nivel extremo y máximo con el que se puede sentir ese odio o esa aversión a los hombres, ¿no? Pero existen otras muchas manifestaciones desde... Y además algunas que incluso pueden ser aceptadas, ¿no? Incluso ni siquiera pueden ser detectadas como comentarios despectivos, chistes, alguna broma, ironías... Es decir, hay un montón de formas que cuando las estás viendo con un ojo un poquito a visor, ¿no? Que estás buscando ese tipo de cosas y te das cuenta, pues hay evitación en las relaciones. Hay un montón de situaciones que nos dan la pista de que podamos estar ante alguien que siente esa relación de... O sea, sensación de rechazo por los hombres. Rosana, una pregunta, no sé si te puede parecer muy elemental. ¿La misandria también se puede dar en hombres o solo en mujeres? No, no, también se puede dar en hombres. Al final, el odio al hombre, hay hombres que... Igual que ocurre con las mujeres, ¿no? Con el odio a las mujeres. Los hombres también, ellos mismos pueden odiar a su propia... hacia su propio sexo, ¿no? Y esto no es algo que ocurra solo con mujeres. Aunque parece como que tuviera más lógica mujeres que odian a los hombres, también hay hombres que, bueno, pues que ellos tampoco están satisfechos o también aquí podríamos estar hablando de situaciones, como decíamos antes, ¿no? De... Bueno, pues que pueda haber alguna experiencia previa que da ese resultado. ¿Ese es el propio género? No sé si calificarlo de patología. En todo caso, ¿se puede tratar? ¿Una persona puede dejar de tener ese sentimiento con la ayuda adecuada? Sí, sí, indudablemente. Sin duda, las personas pueden cambiar. Podemos utilizar terapias basadas en la terapia cognitivo-conductual en el que la persona, por lo primero que hace, es reconocer que tiene ese problema, esa dificultad. Porque lo que tenemos que tener claro es que este odio no debe ser indiferente a la persona que odia, también le afecta. O sea, odiar también hace sufrir al que odia. Entonces, trabajar en reconocer ese daño que me estoy haciendo a mí mismo a través del odio a los demás, tratar de reconocer de dónde viene, cómo ha surgido y qué implica en mí ese odio, y luego, evidentemente, una vez que reconozco esas actitudes, aprender a tratar de otra manera o relacionarme con ellas de otra manera. Querida Rosana Pereira, gracias por atenderme a esta psicóloga, recuerdo, sanitaria, directora del Centro de Psicología Actúa Psicología Positiva. Gracias por atenderme, un beso y buenas noches. Gracias a ti, Adolfo. Un abrazo. Valeri Solanas, la mujer que intentó matar a Andy Warhol por su odio hacia los hombres. Pasó los últimos años de su vida entre continuas entradas y salidas de la cárcel y de centros psiquiátricos. En 1988, falleció por una bronconeumonía agravada por su adicción a las drogas. Valeri tenía 52 años.